¿Qué es OptiMity? Quiero aprovechar esta oportunidad para mandar una felicitación a nuestro socio de negocios OptiMity en su décimo aniversario. Primero reconocerles que como empresa mexicana han tenido la visión de consolidarse como uno de los líderes en las soluciones de seguridad informática en nuestro mercado. En Netscount apreciamos mucho la contribución de OptiMity en nuestro ecosistema. Y por último quiero desearles muchos muchos años más de buenos negocios, buenos clientes y mucho éxito. Muchas gracias.